Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios En la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente En la guerra no me sea indiferente En la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios En la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente